Hola que tal pandilla como están? Bienvenidos a un nuevo video de Frostborn, compañeros el día de hoy nuestro líder dog acaba de mandar una raid Nos tocó una base bug suponemos porque somos tres y solamente hay uno Entonces voy a proceder a dejar todo lo que traigo por acá Luego lo acomodo, espero que me acuerde de acomodarlo Lo voy a dejar por acá que son los cofres para llegar y dejar cosas Vamos a ver rápidamente si tengo lo que serían hachas y ganzúas Que creo que por acá tengo, perdón si me viene, estoy medio acelerado Pero es que vine rápidamente acá a un huequito donde me meto a grabar para que no haya ruido Y vine corriendo porque se activó la raid y me emocioné y entonces pues por eso Está por acá el líder conmigo, ojo que tengo dos hachas y seis ganzúas Madre mía me las llevo todas Me las llevo todas que yo creo que con esto podemos robar algo guapo Voy a hacer una, dos, tres, cuatro Vale, 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 a ver déjame, dos, cuatro Aquí está el dog, déjenme, les digo, llevo cinco hachas Y seis ganzúas Chicas Eh, le voy a dar al Navarro unas hechas para que también rompa Eh, toma Navarro Navarro apenas está aprendiendo a jugar al Flossborn Le estamos explicando más o menos cómo va el asunto Ok No puedo pasar por aquí, no puedo romper Maldita sea, tengo que ir hasta allá a entrar a su base Eso está mal diseñado, lo tenemos que arreglar Uf, estoy emocionado compa, estoy emocionado Porque es una base bot cerradita y por lo regular esas tienen algo de loot Así que espero poder este, robar algo, robar algo Se salió el Navarro wey, pinche Navarro wey Le iba a dar cosas Bueno Eh, creo que ya se fueron a la raíz Me dejaron solo nuestra base Así que vamos a pasarnos por aquí por la base del Navarro Qué, qué, qué rara base Qué bonita base, digo, qué bonita Por aquí no puedo salir, me recargo Qué bonita base, qué bonita base La tuya, Navarro Eh, está muy preciosa Puedes defender todos los lugares Oh sí, qué hermosa, qué hermosa Me costó un siglo salir Uf, ok, ya abrieron, ya abrieron No, ya abrieron y yo acá wey Me recargo en la pared Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos rápidamente Quería sacar también una captura de pantalla para la miniatura Pero bueno, ya anda por allá el Navarro El Little Dog, alias el Duke4 En YouTube, búsquenlo Sube contenido de Frostborn Así que vamos a apoyarnos entre todos, ¿no? Ahí vamos rápidamente llegando Me estoy intentando mucho, compas, a comprar el pase de batalla Simplemente para tener la montura del grifo en Norteamérica Porque no tengo ni caballito Eh, ahorita estábamos ayudándole igual al Navarro a hacer lo que sería el pase Y me salieron unas botas moradas Se las enseñaré ya después cuando Cuando me las equipe Y si nos sobra tiempo, ahorita mismo vamos a abrir dos cajas de tanque Creo que tengo dos llaves A ver qué armas nos tocan, ¿vale? A su vez vamos a reclamar las recompensas de lo que sería el pase Y bueno, pues para tener cositas ¡Ojo! ¡Ojo! Le voy a romper acá yo Acá, 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 acá ¡Ojo! Aquí hay uno Ya que traigo hachas, lo voy a aprovechar para romper Porque este cuartito se me hace algo raro Me hubiera gustado estar en llamada con el Doc y el Navarro A ver si para la próxima raid Este, nos ponen juntos La voy a abrir Ok, esto me sirve Y esto me sirve Lo demás que lo agarren mis compis No hay pedo No hay porruna Este también me sirve Eh, ando rec Ustedes agarren No hay pecs Eh, voy a romperle por acá Esta puerta Porque no sé dónde está su cama Y según yo, ¿dónde está su cama? Dice el Doc ¡Hola, YouTube! Dónde está su cama Eh, es donde guardan más cosas ¿Por qué? ¡Ese güey aventó un martillo! Ok, aquí no hay nada El... La abrimos acá O allá A ver qué me dice el Doc y el Navarro Eh, venga, venga, venga ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí va a tener lo más seguro Metal Tendrá metal aquí Fijo Vale, es la segunda ganzúa Me quedan cinco Entonces, vamos bien Vamos bien Genial, catorce Catorce Voy a abrirla acá Porque acá es el centro, ¿no? Donde está la cripta Entonces, algo me dice Que a lo mejor En alguno de estos cofres Hay cosas buenas A ver Nada Ok, el Doc dice que este Vale, 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 vale Chingue su cola Chingue su cola A ver Eh, tres gansos me quedan ¡Oh, piedra! ¡Sí! Piedra Maldita sea ¡Ay, Dios mío! Eh, ¿dónde está su cama? Eh, voy a romper acá Voy a romper acá Porque la cama Es un lugar Donde seguramente Tiene el cofre Con loot Porque cuando uno muere Cuando uno muere Maldita sea No tiene cama ¿Y la cama, tú? Este no tiene cama Creo que Son cosas muy Chafitas La verdad Aquí sí o sí Va a tener este Madera Madera Y cuero ya Eh, déjenles Digo Me quedan Dos Gansúas ¿Dónde abrimos? Ya estoy muy desilusionado La verdad Normalmente Los bots que me salen En América Internacional Tienen mínimo Eh, cositas azules O verdes Y Y Acá Puro tilín La verdad Puro tilín Pero bueno Pues es nuestra primera Raya en conjunto Así que Está bien Está bien Supongo ¿No? Eh, no me salió profit Porque no recuperé Lo de las Gansúas Ni lo de las hachas Pero Bueno Eh, no importa No importa Voy a abrir Por último Mi santísimo corazón Me dice que abra Esta Chinguescola A ver A ver A ver A ver Y ojo Recuperamos Recuperamos Las hachas gastadas Mínimo Carnal Mínimo 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 Y no Pero acá No tenía mucho Ni modo Voy a estar farmeando Para seguir consiguiendo Eh Eh Lo que serían Este Gansúas Y a ver si hacemos Otra raid más seguido ¿No? Me gustaría estar haciendo Muchas raids Porque nos puede tocar El chido ¿No? Bueno No lo quieren agarrar Eso me lo llevo Eh Vale Ya no tengo espacios Eh A ver Que dice Bueno Hay dos Tres Le voy a poner Vale Vale Pues vámonos a casa Compas Vámonos a casa Y vamos a A reclamar cosas Eh Vámonos a casa A reclamar cosas Abrimos las dos cajas De tampa Aprovechar el videito Eh Lastimosamente Pues es nuestra primera Raiden en trío Yo creo que estuvo Dos Tres La verdad Pues a este nivel Que podemos esperar Me hubiera gustado Encontrar unas armas verdes Armaduras verdes O mínimo azules Ya no le tiro ni a morado Mucho menos a legendario Mucho menos a lo élfico Pero Pues algo ¿No? Nos dieron Pura calabaza y camote Bueno No hay pedo No hay pedo No hay pedo Ahora Vamos a proceder A reclamar las cosas del pase Pero antes Tengo que deshacerme De todo esto ¿Y ahora dónde dejo Todo esto? Hmm Bueno La escama me sirve Porque Para mejorar el distrito Me están pidiendo escama Y no tengo Entonces voy a tener que estar Fermeando muchos cofres Me voy a meter así En curado Simplemente agarrar cofre Y me pelo Agarro cofre y me pelo Y Eh Pues a ver si con suerte Me sale algo de 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 No agarré Madera así Deja acá la madera Eh A ver si con suerte Me salen este Escamas La verdad Andan muy escasas las escamas Y entonces pues Pues eso A ver voy a dejar por acá todo Y rápidamente vamos a reclamar las cosas Bueno creo que las cosas del pase La puedo reclamar Así sin más ¿Por qué? Porque se quedan en el buzón ¿No? Creo que se quedan en el buzón Así que no hay mucha falla ahí A ver vamos a reclamarlas Miren En el pase ya voy en el nivel 16 Ojo que tenemos meteorito Tenemos 100 puntos de influencia Tenemos plata para reparar Mis armas Eh Legendarias Porque si se acuerdan Tengo la espada del emperador Y tengo el báculo de castigo Pero los ocupamos Para ayudarle hoy a Navarro A hacer lo que serían las misiones Y eh Pues ahora hay que repararlos Vale Vamos a reclamar todo Oh my god Perfecto ¿Y este que nos da? Ojo Que aquí nos puede salir un arma también Eh Ojo Ojo Vale Ahora Segunda parte del plan Eh ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir Según yo A ver Vamos a abrir En el buzón primero Tengo Ojo ¿Y esto qué? Oh Si cierto Hice dos torneos Y me gané el segundo lugar Vamos a darle a esto Bien Comidita Está bien Oh Dos disipas Oh my god Bien Y este cofre de regalo De una vez De una vez lo abrimos A ver Vamos a darle con la mano santa de Lidna Chucuchun Bueno Bueno Ese escudo nos va a servir ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ir a un lugar Ya se va Va bro Eh Descansa Ahí Farmeamos Para otra Ride Vale Poco a poquito Nos vamos chetando Eh Creo que tengo dos llaves A ver Ya ni vi lo de las llaves 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 Oh perfecto Mira Les reclamamos Dos llaves Y que sea lo que Chuchito quiera Y le voy a poner Desea mi Suerte A ver si el dog Tiene la suerte Del mundo mundial En cuanto el diga Suerte O algo así La abrimos A ver A ver A ver Rápido Rápido Puso éxito Ok A ver Abrir Y lo abrimos con la llave El arco del emperador Y el otro Irra Dale irra Dale irra Por favor Saca el báculo Espada del emperador Nice Y las runas las ocupamos Para mercenario Cazador y defensor Clases que no tengo Ahora le presumimos al dog Le presumimos al dog A ver si se da cuenta Creo que ya se está saliendo Creo que ni cuenta Se dio Que me salieron Las de estas Bueno ahí verá el video Espero que vea el video Las voy a guardar Y por último Para acabar este videito Bien Con una épica Apertura Vamos a ir a reclamar Las cosas del pase secundario Que también vamos al día Así que va muy bien Porque en el pase secundario En el pase secundario Perdón Dan la La ¿Cómo se llama? Exacto No, 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 no Dan La mascota La mascota Para la habilidad Del mago glacial Así que va a estar muy bien No miren Estas son las botas Que les decía Que me salieron allá Un mod me las dio Así que nada Ah por cierto Les tengo que platicar La historia de este Ira Se la voy a platicar Así rápidamente Fui a zona verde A farmear cofres En el torneo Y lo dejé en automático De repente En eso veo de reojo Que había un jugador Moviéndose con mucho lag Y pues yo como buen individuo Le llevé a muchos amigos Para que lo ayudaran A quitarse el lag Y los amigos Si le ayudaron A quitar el lag Entonces él Obviamente su cadáver Me agradeció Regalándome el Ira Así que tengo un Ira también Y esta es la arma Que quiero reparar Y esta también O sea que estas tres armas Las tenemos que reparar Pero bueno Hay poco a poquito Voy a guardar por acá El martillo Y ya por último Como les digo Vamos a reclamar Las cosas del pase secundario Yo creo que todo lo que vaya reclamando Lo voy a hacer así en video O en directo A ver como sale Pero vamos a ir rápidamente A lo que sería el pase secundario A lo que sería el pase secundario A reclamar todas las cosas Porque me dan una armadura Morada Me dan una armadura morada Y con las armaduras moradas Vamos a poder hacer más fácil Lo que sería el evento Del pase de temporada Porque estamos yendo así Con verde O encuerados incluso Y nos cuesta mucho trabajo Porque hay que estar reseteando Los mobs Para que no nos estén Este Haciendo focus Pegando Etcétera Etcétera Ya ustedes vieron Bueno los que vieron el directo Vieron como lo hicimos el Doc y yo Pero ya teniendo armadura Mejor Y armas mejor Pues ya es mucho más fácil La verdad Entonces vamos a entrar rápidamente aquí Vamos a ir a lo que sería El pase secundario Que también lo estoy haciendo En mi cuenta principal En América Internacional Así que si ustedes están viendo el video Y son de América Internacional Y necesitan ayuda Con gusto les ayudamos O sea no hay purrún A ver vamos a ir rápido por acá Y vean Voy en el nivel 4 Casi llegando al 5 Y esto es lo que me interesa Armadura Morada A nivel bajo Creo que estoy en nivel 50 La voy a reclamar Bien Perfecto Y la tenemos en el buzón Justo para usarla Cuando sea necesario Yo creo la próxima vez Que vayamos a hacer Lo que sería El pase de batalla Y acá Pues lo vamos a usar Y me he dado cuenta También ya para aprovechar Y que no las tenga aquí guardadas Y que mejor me ayuden Si es que me toca Para una clase que tengo Me voy a sacar las runas Y miren Tengo 140 runas ya Nada más de ver los anuncios Yo les recomiendo mucho Que vean los anuncios En esta nueva cuenta Que estoy jugando Ya tengo 140 runas Vean nada más Entonces Vamos a aprovechar Y vamos a hacer todas las runas Que podamos Aquí Aquí con el emperador Para despedir aquí Bonito el video Vean Vamos a tener un total De 14 Como 18 runas 19 No me acuerdo cuántas Tenía 5 Ok 19 Entonces yo ruego Que me salga Al mago glacial O Al duelista Al defensor Clases que ocupo Vean Oiga Para reclamar las cosas Del paseo Le doy a coger todo Eh Si Vale Ahora Vamos a hacer Vamos a hacer la apertura Compañeros Y Cazador Tirador Demente Mago glacial Bien Demente Dos de demente Está bien Porque ahorita lo estoy ocupando Ilusionista Al 4 Curandero Bandido Bandido Doctor brujo Defensor Gigi Archimago Doctor brujo Otra vez Mercenario Otra vez Tirador Otra vez Cazador Druida Y tirador Bueno Creo que me dieron 3 Para el tirador Está bien Está bien Porque también lo estoy ocupando Ahorita Y más que que tengo ahorita Un arco Miren Eh Ya le hacemos poquito Más de daño A los mobs Y uno Más uno de vida Pues está bien Es que este nivel La verdad Todo lo que agarras Todo lo que te sale Te causa mucha ilusión Porque Pues se siente bien bonito ¿No? Incluso cuando agarramos cosas O cuando mato a alguien En zona Me siento bien pro Yo sé que Somos Clases al uno Pero pues Está chido jugar así Bueno compas Pues yo creo que Voy a dejar por acá el video Para que no se haga tan largo Espero que les haya gustado Esta mini ride Esta épica apertura Si es así No olviden dejar su like Compartirlo Y suscribirse Y nos vemos en un próximo video Directo O tutorial Hasta la próxima pandilla Chao Coman frutos Y verduras Y brócoli Adiós Voy a estar farmeando Para hacer más rides Las rides nos están gustando Así que GG